Por muchos años tuve miedo hablarle a las mujeres, cada que intentaba hacerlo el pánico se apoderaba de mí, hasta que descubrí la fórmula perfecta y hoy la comparto contigo en este video. Si quieres agarrar una chava, eres tímido, hoy por fin llegó la solución para tus problemas de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!